Que equivocada estás Como dices que en mi vida ya no habrá felicidad Que equivocada estás Porque yo con esta vida siempre he sido muy feliz Que no te casarás Que equivocada estás Que equivocada estás Que equivocada estás Que equivocada estás Las fuerzas vivas que nos apoyan aquí en Los Ángeles, California Gracias a sus donaciones, es como le agradecemos su visita, es como le damos las gracias a nuestros visitantes a nuestro pueblo Gracias Oranguñece, es como le damos el radioщitaz Presidente cosecati, pero eso le salió al Black playersне, as sonido a nuestro grupo gui coffina, y muchas gracias lanzadas a nuestro grupo de maíz deidos de ¡Adiós! 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 Bienvenidos sean todos ustedes hoy en este día estamos acompañando a los de San Andrés Solaga celebrando el grande a San Andrés Apóstol a ver esos fuertes aplausos ¡Linda, linda! ¡Sí, señor! ¡Arriba San Andrés Solaga! ¡Adiós! 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 ¡Señor! ¡Adiós! 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 que se vio tu gordura, regresó por más pintura. Cuidado, porque este payecito tiene pesado, hombre, sí señor. Claro que sí, bienvenidos, así como estamos celebrando, en grande, en honor a nuestro santo. En el patio de mi casa, tengo una mata de ruda, aunque tú no me quieras, corazoncito, me quedaré siempre con las dudas. ¡Eita, grita! En el patio de mi casa, mataron un taconete, en el barco reciclaron a que toquen un brillete. ¡Gracias! 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 El Provisional Recua, en el mes de julio, con la luz, con la carna, y con el nombre, en diciembre, que van a ser que ya pasan, y estamos elevando, hasta los meses que nos han visitado, a la luz de Carlos Guerreiros. El Provisional Recua, un aplauso para ellos, a los poderes participantes, ¡vengan un buen aplauso a su señor! A mí pide un buen aplauso especial a los señores organizadores, al señor San Juan Pablo de Esco, el grito que viene, ¡vengan un aplauso a su señor! ¡Añadimos a ver que estamos los días aquí, en los ángeles, en los bloques de la mano, a San Andrés Apóstol, y a los hermanos de González, ¡vengan un aplauso a su señor! ¡En los halogramos de los salssen de mi casa! ¡S banker al señor! ¡Bienvenidos! ¡Saber! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!